Me gusta ser una bola, 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 eh, oh, ah Bienvenidas al tornillo, el microespacio feminista de la tuerca Hoy vamos a hablar de los bogotontos ¿Y qué son los bogotontos? Pues os lo vamos a explicar con detenimiento Llevamos 18 días de 2017 Y en el estado español ha habido 5 mujeres asesinadas por el hombre que decía quererlas Y una niña de 2 años apuñalada por su padre Voy a repetir esto 5 mujeres asesinadas por el hombre que decía quererlas Y una niña apuñalada por su padre En 18 días ¿Y qué ha pasado? Pues nada, un par de concentraciones de feministas Unos enfados por Twitter y por Facebook Pero poquita cosa Declaraciones institucionales, cambios de política, emergencia Medios de comunicación sembrando la denuncia ¿Sabes lo que sí ha pasado? Que han seguido actuando los bogotontos Son unos seres masculinos Encantados de serlo Que están comodísimos en sus privilegios Tanto que dicen que no los tienen Y que son capaces de argumentar las mayores estupideces, tonterías o bobadas Con tal de negar la desigualdad entre hombres y mujeres Los privilegios de género y la opresión heteropatriarcal Por negar niegan hasta la violencia contra las mujeres Son más o menos así Unga, 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 victimismo Unga, 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 denuncias falsas Unga, 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 violencia contra los hombres Unga, 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 lobi feminace Unga, 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 las verdaderas feministas Unga Claro que tú podrías decir Pero qué más os da Si son unos mamarrachos Con unos argumentos de mierda Que no van a ningún sitio Pero qué va, qué va Hacen mucha pupita Y sabéis por qué Porque se están organizando Claro que se están organizando Han entendido que el feminismo Es una lucha eficaz Contra los privilegios que les otorga el heteropatriarcado Y están reaccionando contra ello Estas son sus estrategias Cuestionar Sí, sí Cuestionar La violencia contra las mujeres Ayer En El Economista Joaquín Leguina decía No es preciso ser Max Weber Para descubrir que existe en España Un feminismo radical Que en lo tocante a la violencia contra las mujeres Está dispuesto a demostrar Que los varones españoles Solo por serlo Son maltratadores y asesinos en potencia Aunque para ello Como todo sectarismo Tenga que ocultar la realidad Culpar a las víctimas De sus propios asesinatos La semana pasada Manuel Molares Doval Decía en el Correo Gallego Que el miedo al feminismo radical Consigue que pocos medios informativos Se atrevan a recordar Que hay mujeres que se entregan voluntariamente A hombres violentos Sabiendo que pueden matarlas Por suerte La reacción del lobby feminazi Hizo que el Correo Gallego Echara A Manuel Molares Doval Como columnista Incluso Ensalzar a los agresores Esta semana El periódico Cantera Deportiva Propone Como premio de Balón de Oro De tercera A Paula Basolo Futbolista que ha tenido Tres sentencias por agresión Que dices tú A ver Igual estáis exagerando Son cuatro aislados En unos medios de comunicación Que tampoco Ya Pero no es verdad Porque el machismo Nos puede matar Nos puede violar Y nos puede empobrecer Porque nos atonta Y esos que nos violan y nos matan No podrían existir Si no fuera porque existen Un montón de bogotontos Que les corean Y legitiman la idea De que las mujeres Somos menos que los hombres En serio Hoy os dejamos Con una frase de Malcon X Si no estáis pendientes Los medios de comunicación Os harán amar al opresor Y odiar al oprimido Hasta la próxima vez Que nos dejen salir